En el tema de violencia y reconciliación, ¿qué papel tendría el proceso que ya se inició con las bandas salvadoreñas? Sí, ese es un proceso que se mantiene, diría yo, permanentemente en los medios de comunicación. Lo curioso de que no obstante han bajado los homicidios, el ciudadano sigue expresando en las encuestas que uno de los temas que más lo golpean es la inseguridad, la falta de empleo, la economía familiar, pero la inseguridad sigue dominando en el ámbito de la vida nacional. Y es porque el acuerdo nada más entre pandillas para no agredirse, pero no hay acuerdo entre pandillas para no agredir al ciudadano honrado, trabajador, a la señora que está siendo permanentemente extorsionada. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que eso es muy importante, bajar la tasa de homicidios, lo cual nadie puede, diría yo, pues, criticar. Al contrario, hay que aplaudir. Pero se queda corto ese pacto en las pandillas. Nosotros queremos hacer pactos con el ciudadano honrado, trabajador, que cierra a la señora la tiendita porque ya no puede pagar la extorsión, que el señor al final le matan a su motorista, a su conductor, porque tampoco dejó de pagar la extorsión. Entonces, el tema de la inseguridad sigue siendo latente y grave en el país y el enfoque tiene que ser más amplio que una simple tregua o acuerdo entre pandilleros. Lo cual, repito, no hay que abandonarlo, hay que dejar eso como un logro, pero también hay que forzar a los líderes de las pandillas que también dejen de asesinar a la gente trabajadora, que también dejen de extorsionar, entre otros delitos. Pero usted, entonces, ¿le daría continuidad a ese proceso que nació, que es el pacto de no agresión entre las pandillas, y lo ampliaría o propondría un proceso aparte? Ese pacto de pandillas con pandillas hay que darle toda la robustez legal que no tiene. Hay que darle todo el soporte ético, el soporte moral, el soporte institucional que no tiene, para que realmente sea sostenible en el tiempo, eso es fundamental. Pero aparte de eso, hay que hacer una ampliación de ese acuerdo para que no sea solamente un acuerdo que beneficie a las pandillas al no matarse entre ellos, sino que también vaya más allá y abarque al ciudadano trabajador. Como lo he dicho, a la señora que tiene una tiendita, al señor que en el parque tiene un negocio de venta de comida y hasta ahí le llegan a decir, semanalmente va a pagar 3, 4 dólares. Entonces, yo creo que eso sintetiza en alguna medida cuál es la visión, pero sobre todo apostarle a la prevención, que nosotros hemos sido muy exitosos como alcaldía en el tema de prevención con 13 componentes y sobre todo fomento de valores familiares, valores culturales, fomento a actividad deportiva, recreativa, etcétera, etcétera. Cuando usted habla de darle un marco legal a ese proceso, hay algunas voces que piden darle vocería política o participación política a los integrantes de estas bandas. ¿Es viable eso con una eventual administración suya? Bueno, esa fue una expresión muy desafortunada del actual ministro de Seguridad Pública, cuando expresa que es preferible que los pandilleros sean líderes políticos. Ha sido eso muy cuestionado. La política es una cosa muy distinta y el darle poder a un pandillero sería lo peor que podríamos hacer en el país. Repito, fue una expresión desafortunada, no creo que en el fondo quieran hacer eso. Sí no podemos olvidar de que cuando a un pandillero se le está dando dominio sobre un territorio, cuando se dice que este territorio es libre de violencia y el pandillero aquí probablemente puede tener alguna clase de privilegio como decir no ser perseguido en un municipio porque es un municipio libre de violencia, estamos dándole una cuota de poder y territorial a personas que difícilmente van a dejar de delinquir. La situación en el país es bastante crítica en ese tema y yo creo que no es conveniente empoderar a los pandilleros, nunca será conveniente empoderar a un criminal.